Buenas noches, agradecer a Censito la cordial invitación y haberme subido el grado. Yo no soy gerente de proyecto de NIMA 2019, sino únicamente de Virena. Ha sido una satisfacción muy grande para mí el haber trabajado en este proyecto, que al inicio tuvo, creo que más de dos años sin tener ningún avance. Paname Sport estuvo a punto de quitarnos la sede, faltando un mes. Nuestro director ejecutivo tuvo una decisión muy adecuada y los gobiernos anteriores no nos habían apoyado. El gobierno de Kuchinsky sí lo hizo. Se logró un convenio G2G, gobierno-gobierno, en que hubo la participación o la posibilidad, la posibilidad de que sea con Canadá o con el Reino Unido. Las condiciones más favorables para Perú fueron las del Reino Unido y se optó por hacer con ellos el convenio G2G. Y de ahí salió el NEC, el New Ingenier in Contract. NEC, por si acaso el NEC, es un contrato hecho por ingenieros, no por abogados. Me perdonan los abogados si hay algún presente acá, pero esto facilita mucho. Es un contrato muy colaborativo. Como comprenderán, la gente no lo tomó muy a bien. ¿Por qué? Porque con los problemas que había en el Perú de corrupción, de transparencia, había mucho riesgo. Este es un contrato muy colaborativo, de libros abiertos. Después lo vamos a ver. Yo no lo que quería hablar, pero yo no quedo con la presentación, lo voy a hacer muy rápido porque esto es un seminario largo. Hubo que hacer unas cláusulas a solicitudes de nuestra parte legal, medio, pero realizando el contrato. Y lo bueno que hemos tenido es que desde el inicio, por el tema de Contraloría, le dimos un espacio en nuestras oficinas principales a Contraloría, de manera que estén permanentemente con nosotros, y que no sea al final recién, cuando ya el proyecto no exista y que empiecen a saltar los cuestionamientos, etcétera. Entonces, ha sido un acompañamiento desde el inicio. Yo recuerdo la primera presentación que hicimos para Paname Sports en Suiz Hotel. Estaba toda la delegación de Paname Sports. La Villa se había empezado primero. Expuso el gerente proyecto de Villa. Más o menos que la gente lo dirigió. Después salteyó. Y me dijeron, ¿qué has hecho? Bueno, la videna existía en una pequeña parte. Bueno, lo que yo he hecho es dividir la videna de manera que pueda seguir pulsionando, que los atletas puedan seguir entrenando. Y bueno, le estamos dando al diseño. Entonces me cayó un café fuerte, ¿no? Porque, oye, me dice, pero ¿cuántos metros cúbicos de bocetos? ¿Has desgasteado? ¿Qué has excavado? No había hecho nada, pero estamos en proyecto. Como peruano me duele decirlo, pero es una realidad. En el caso de Videna, la empresa que ganó fue Cosapi, pero la otra peruana que también postuló, ambas se habían presentado desde el saque como empresa de arquitectura, coincidentemente a empresas inglesas. De otra manera, no se hubiese podido hacer el proyecto de Videna, estoy seguro. Pedro ya les explicó la bondad de su empresa. Y bueno, le dimos, voy a hacer una pequeña reseña acá de algunos términos, de alguna historia de lo que es el NECA. Y bueno, espero no aburrirlos. Agradecer nuevamente a Cencico. Me ha sido un honor trabajar en este proyecto, en el cual sigo, tengo que hacer el cierre comercial, que también está normado bajo el NECA. No es una liquidación de obra tradicional peruana. Así que en ese paso estamos en este momento. Como ver en historia, esto nació en el Reino Unido, buscando alguna solución a lo que tenemos acá, de todas las trabas que hay. pero nació de asuntos políticos. De ahí pasó ya a el tema de los ingenieros, donde buscaron... ¿Cuál es la luz acá? ¿Perdón? Donde buscaron flexibilizar, hacerlo más claro. Esto es muy importante, el estimular la buena gestión. Quienes probaron esto fue el Briticeo, que se conoce en una arena aérea, en un terminal, en Hong Kong, después el Yockey Club en Sudáfrica. Después ha habido otras versiones mejoradas del NECA. Y en el Reino Unido, como lo dice acá, es la única forma de contrato respaldada para las obras públicas por el gobierno del Reino Unido. O sea, no... No es que sea aleatorio, en este abusar no, en el otro no, sino que ya todas las obras públicas son regidas por el NECA. Como casos de estudio, hay obras muy grandes. Acá pueden ver el Estado de Londres, son 323 millones de libras. Después les voy a enseñar las opciones de la A a la F, que se usan en el NECA. Él es el empleador, que en este caso nosotros le llamamos el contratante, que fue en Lima 2019. El contratista, el contratista puede ser uno, o puede ser varios. Y el gerente de proyecto acá es Maze, que coincidente, me ha trabajado acá en Perú. Ahora, digamos, acá, figúraméis, nosotros hemos sido los mismos del Lima 2019, que hemos conformado un pequeño equipo, y la disyuntiva fue en Videla, por el tema de la dimensión y el plazo, hubo un planteamiento, o sea, que no sea un único contratista, pero como es un sitio complejo, porque no tiene mucho espacio donde jugar, llegamos a la conclusión que más iba a ser la traba entre los contratistas, que la que la bondad desde partirlo, así que se optó por un solo contratista, resultó Cosapi, el ganador, y como yo fuimos diferentes, fue el caso de Villa, donde hubo mucha más posibilidad de cambio de diseño, el diseño original, después lo vamos a ver, eso es una de las bondades del REC, el diseño original de Villa, creo que eran veintitantas, treintitantas torres, que completaban los mil noventa y seis departamentos, pero la empresa ganadora optó por nueve, distribuidos de otra manera, cambió los sótanos, los quitó de la ruta crítica, entonces, ahorró tiempo, ahorró dinero, esa es otra cosa que la vamos a ver en un momento, ahí tuvieron más capacidad de acción, de poder los arquitectos cambiar el diseño conceptual que se les dio, el NIC es un contrato, repito, colaborativo, de libros abiertos, entonces, ante esto en el en la situación que estamos era bastante riesgoso, por eso pues, repito lo de la Contraloría desde un inicio, que esté presente, y bueno, siempre había objeciones, la Contraloría ese es su trabajo, pero hasta el momento vamos, vamos bien, esperamos cerrar eso bien. Acá hay más casos de estudios diferentes, en el Perúdoro de Londres, este diseño al inicio, te lo doy recordar, en Videla tenían algo así, pero ellos lo cambiaron y propusieron un techo casi plano, por eso es que es colaborativo, ¿por qué? porque esto costaba mucha plata y hacer un techo plano también significaba muchos kilos de acero, entonces no le aceptamos ese planteamiento a a la empresa a la cual pertenece Pedro e hicimos una la cúpula que han visto no se ve no se ve mal pero ha costado bastante menos de lo que hubiese costado en el otro escenario esta es otra obra relativamente pequeña en Reino Unido acá en Perú ha trabajado Jacobs creo que ya cambió de nombre como gerente de proyecto el en este caso por el tema de 2019 el empleador que nos traíamos contratante fue Brickton Limited este es un proyecto muy muy grande de varios si pueden ver acá la cantidad de 14.5 mil millones de libras la cantidad de años que ha durado 2009 a 2018 optaron por la opción A que es la más rigurosa para el contratista el contratante fue Brickton Limited contratistas obviamente para una magnitud de estos colombarios y el gerente proyecto que también acá se conoce más que todo por el tema de minería acá abajo están opiniones de la gente que ha participado pero bueno por el tiempo creo que vamos a a ver eso como contenido del NIC es importante resaltar el tema de los riesgos muchas veces el riesgo no no se valora a tiempo se valora a tiempo se discute se logra mitigar acá hay lo que decía la correcta asignación de esos riesgos voy a dar así al paso la modelidad del POTO NIC y lo que hemos aplicado acá en los Panamericanos que fue NIC3 opción F algo que siempre se discute pues no son en la construcción en un proyecto como este que es este fast track hay incertidumbre va a ser posible tener un proyecto perfecto nunca hay dos proyectos iguales cada proyecto tiene un análisis particular ya lo dije entre Villa y Virena son completamente diferentes los casos pese a pertenecer al mismo proyecto acá no me pido que hable del PMO pero yo creo que si ahora ya el gobierno optó por el BIM también ha mencionado el PMO para proyectos mayores de 200 millones de soles en mi humilde opinión es muy poco el monto porque si ustedes ven todo lo que se ha hecho en los Panamericanos lo ha manejado la PMO lo mismo podría pasar digamos en la reconstrucción del norte hay las empresas de Piura tú la libertad etcétera y con un PMO se puede manejar este todos esos proyectos no por un proyecto en específico un PMO eso yo creo que se va a tener que conversar con con el ministerio los riesgos que repito muchas veces no se consideran como se asignan perdón como se asignan bueno primero hay que identificarlos y después lo que se acostumbra acá en Perú es y acá lo menciona es evitar que lo que prime sea el costo más barato hay que hacer un balance realmente entre lo que es el precio y el riesgo eso sí es clave evitar el doble pago hay un principio que es value for money creo que más adelante se ve pero que es digamos a veces conviene pagar un poco más no lo más barato sino por trayectoria de la empresa calidad de los equipos etcétera garantía muchas veces que tiene representaciones en el país o no qué tan serios han sido a lo largo de sus trayectorias sino en San Perú se puede averiguar en otros lugares del mundo donde han trabajado entonces este es un concepto yo creo nuevo el value for money pero importante acá están las modalidades del contrato que las veremos aquí más claro la opción A de la A a la F entonces acá está con precio fijo precio fijo calendario de actividades factura de cantidades y cada vez se va yendo más el riesgo hacia el empleador en nuestro caso hemos optado por la opción F que es el MC un management contract que en este caso fue COSAPI el E es muy similar al F la diferencia es que en el F se necesitan metrados y en el E con las facturas sustentadas de la mente basta en ambas quien tiene más el riesgo es este contratante en este caso que fuimos nosotros Lima 2019 rápidamente son nueve cláusulas principales no diría la pena verlas ahora cláusulas de resolución de disputas esto sí es nuevo sí después lo voy a contar y esto de la Z esto se penalizó esto es un agregado al contrato recta nacional inglés por el tema de la situación país y por el tema de la contraloría como tema relevante para mí bueno existe uno como hemos visto en los ejemplos existe un MC que es un management contractor o contratista en gestión eso es clave colaborativo de libros abiertos bueno de cosas que acá está Pedro está no me acuerdo el nombre discúlpame pero como arquitectos pero el director del proyecto el gerente de sitio que se llama con ellos hemos compartido el campamento la una es que uno está en un lado otro está en otro entonces por suerte ambos hemos sido madrugadores y entre siete nos reuníamos la mayoría de veces en buenos términos y si no bueno pues a la media mañana ya arreglamos pero había la facilidad de discutir de vivo cosa que no se puede hacer poder aplicar el NEC de otra manera repito no hubiésemos podido alcanzar inclusive después de haber terminado la construcción en la parte ya de operación de juegos con empresas internacionales donde hubo por la prisa contratos NEC hubo problemas que gracias a Dios no han trascendido pero una vez que terminó yo terminé la construcción dividida pasamos al LSC que es muy cerca donde había un centro de control en el MOC se llama y monitoreamos todas las sedes y todos los problemas y en muchos casos ha habido el tema de que o me pagas o me planto vamos a ver un poquito más adelante que esa es una de las botales del NEC que el contratista no puede parar algo importante esto de aquí en el NEC F que hemos cruzado existe lo que se llama el target cost el target cost es un estimado que el cliente en este caso nosotros dimos como como estimado y si es que en este caso vivía en la cost que hubiese terminado por abajo la mitad de ese ahorro le correspondía a ellos acá es curioso un poquito lamentable hicimos dos con el estudio de preinversión y después se actualizó lo que se llama el PIB no sé si lo conocen llegamos a un punto muy bajo los expertos decían eso vale 200 millones más el otro día leyendo el cierre comercial Pater ya dijo se le pasó a Rosati que nosotros habíamos subvaluado Videna que Videna costaba entre 200 y 250 millones de dólares pero bueno en el caso de Villa sí sí ha habido ese ese ahorro por la facilidad que tuvieron de de poder mover el el proyecto y si el ganador su cor es construir viviendas entonces tienen precios especiales en acero en concreto todo el expertise de eso vive Cosapi si bien es cierto es una empresa que tiene tanto infraestructura como montaje electromecánico no es que viva pues de hacer Videna sino es una obra atípica entonces no no hubo ese reciente cumplieron eso sí pero creo que la única obra que que ha tenido este este beneficio ha sido la Villa ahora cuando es utilizado el Nectar es opción F como repito el riesgo mayor es del contratante cuando el calentario es apretado y la fecha y culminación es inamovible acá los juegos panamericanos empezaban tal fecha y nosotros teníamos que terminar antes para que las demás áreas funcionales pudiesen trabajar hubiese sido imposible decir que COSAFIC terminó dos meses después no había juego pues estoy hablando de COSAFIC por Videna pero en cualquiera de los han sido algunas sedes cinco de los de los contratos grandes han sido G2G aplicando el NEC y los otros han sido con ley nacional y algunos solo han tenido lo que se llama overrate que son instalaciones temporales pero por eso es optó por la opción F el es necesario que cuando se aplique eso por el plazo y este aquí hay más que constructores es subcontratistas y proveedores porque como repito el MC es uno dos o tres y acá sí pues ha habido entre proveedores y subcontratistas más de trescientos en nuestro caso y cuando cuando bueno en el año 2019 pues no no tiene expertos en esto yo fui uno de los afortunados en que que me incorporen a su staff y este en los otros casos como vieron si eran empresas acá hemos sido parte del equipo que sí teníamos la experiencia un poco atípico pero estamos en el Perú y me imagino que sumando y restando el haber participado nosotros directamente debemos haber salido mucho más barato que contactar con empresas la opción F que hablábamos que es el MC y el MC maneja los subcontratistas lo que hace el MC es en este caso en la vida la cosa y busca subcontratistas tres alternativas de trayectoria o lo que ellos consideren de su confianza y nos presentan una terna la revisamos ahí existe lo que se llama nosotros aceptamos no no aprobamos siempre la responsabilidad queda en el en el contratista en esta opción se espera que el diseño que sí fue así que lo hizo Pater la construcción la construcción del casco la hizo Cosabi las instalaciones se subcontrataron lo ideal es de que el MC se centre en gestionar la obra en gerenciar una obra y que todo lo demás están subcontratados pero en este caso se optó porque el mismo Cosabi bajo el concepto del valor por dinero del valor informario tuviese más control ellos nos presentaron esa alternativa tenía más control sobre la gente tenía gente de más confianza pese a que había un cronograma lo cambiamos hemos trabajado horarios de 24 horas para ver la luz del túnel una vez que veíamos la luz del túnel yo les decía ya podemos bajar un poquito la marcha hubo un poquito de de rechazos hacia esto porque eso significaba un poco de mayor costo pero en un contrato negro el gerente de proyectos tiene mucho poder porque es el representante del contratante entonces este pese a que habíamos aceptado un un programa se llama en inglés en si puede ser en Inglaterra que acá le decimos un cronograma lo cambiamos un poquito combinando a los directivos de que que aceleren afortunadamente fue así y los resultados están a la vista al inicio de lo que no nos creía Caname Sports cada visita eran felicitaciones tanto para nosotros como para Cosati y nos fuimos ganando la confianza a venir y nos han nos han visitado autoridades de los siguientes con Panamericanos ha venido la ministra de Deportes de Chile que acá en Perú no hay Ministerio de Deportes lo venía dos veces y ya vino el que va a ser digamos el director ejecutivo el Carlos Nejos de Santiago es un tipo relativamente joven las canas a veces se valoran sobre todo en Chile me sorprende que sea tan joven pero bueno quizás este ya estamos estamos en otra época y los muchachos este no tendrán mucha experiencia pero algún mérito le han encontrado para que lo nombren este el el director ejecutivo de Santiago dos mil veintitrés creo que es rápidamente de las partes y participantes perdón el contratante que en este caso fue con nosotros COSAPI gerente del proyecto el que les abra supervisor de calidad contratamos una empresa que ojo contra lo que comúnmente en Perú el supervisor que es el que valía lo que entraba no todo todo está bajo la responsabilidad del contratista y el supervisor de calidad aleatoriamente este hace los ensayos que juzguen conveniente siempre con la aprobación mía y no hemos tenido este grandes problemas debo felicitar a COSAPI por eso se centraron mucho en el tema de la calidad aparte pese a que era contra el reloj este si tuvieron un departamento de calidad y de seguridad lo cual hemos tenido poco más de seis millones y medio de horas hombres trabajadas sin accidentes lo cual para el tiempo y para la complejidad de la obra yo creo que es un récord comenzando con gente que que está en el ruro de construcción de verdad valora mucho esa cantidad de horas hombres y yo particularmente felicitaba al jefe de seguridad del contratista de antecarga que salió en un rappellista de COSAPI de cuadrilla este pero si se lo merecía bueno su contratista psicológico ya lo mencioné diseñador y arquitectos también esto de acá es nuevo el TAP que es un si es que no nos ponemos de acuerdo porque creo que está más adelante la obra no puede parar si dice tal cosa yo digo no es así y digamos eso te va a costar si salga un evento compensable que lo vamos a ver también luego algo que no está en el en el alcance y el dice 100 yo digo no eso vale 90 si no nos ponemos de acuerdo ellos siguen trabajando bajo el concepto del NEC y después si gustan lo llevan al al TAP que es obligatorio tener en cada contrato NEC que es un grupo de tres expertos internacionales ingenieros no abogados entonces ellos dirán nosotros hemos tenido TAP pero no no hemos tenido controversias nos hemos llegado a poner de acuerdo y en otras obras de los juegos sí ha habido decisión del TAP algunas veces favorable a Lima 2019 y por último los otros como participantes que son nosotros leamos los stakeholders que pueden ser en este caso los dueños de los juegos Panam Sports las municipalidades los vecinos y cualquier otro sin ofender progresos ingenieros arquitectos etc que llamamos que debemos considerarnos como parte de un proyecto en NEC terminología muy rápido más rápido ya ok como terminología este simplemente informando como son de sitio todo esto es muy largo de contar que es lo de que está en el contrato más sin de energía de acá lo que valdría la pena son los completion dates que son las fechas de culminación pueden ser parciales y la final lo que hablaba de los de los programas aceptados y esto es importante los key dates que son hitos que deben cumplir y que tienen un bono económico esto ya es un poquito de relación al pago no sé si valga la pena lo que es un costo determinado todo lo que lo que implica costos estimados lo que a juicio en este caso mío no debe pagarse y este es el honorario del contratista el evento compensable es todo lo que no estaba en el alcance pero que se requiere hacer esto es muy importante las alertas tempranas que sirven para prevenir futuros riesgos esto lo voy a pasar igual a ver los tipos de respuesta etcétera lo de los efectos compensables lo de las ocho semanas este bueno vamos a pasarlo esto es este las primeras ocho semanas qué cosas se tienen que hacer que es lo que se llama el periodo ICI del inglés y el recortar todo lo que tiene que prestar en ocho semanas la responsabilidad del diseño que siempre permanece en algún momento dice acá está la revisión y asesoración del cliente del proyecto no exigna al contratista de la responsabilidad acá está de la responsabilidad por cambio del requisito correcto cláusulas generales tendría tres días para hablar acá la solución de controversias que es el DAP lo esencial acá es que la fecha de condensión movible y lo que les había mencionado es que el contratista no puede detener suspender o dividir el ritmo de ejecución de los trabajos incluso si hiciste en disputa o de que pase para eso existe el DAP entonces es una ventaja de que la obra no para estas ya son estas cláusulas estas son las peruanas que se pusieron un poquito por el por el tema del temor de que no teníamos la idiosincrasia para manejar el contrato anexo el fit propulsor si vale la pena decir que no basta el mejor esfuerzo de vigencia sino que se debe alcanzar el opósito de la infraestructura a mayor nivel está en el construimiento la red de temprana que es si no las emiten repito entonces es importante emite o el contratista o el gerente del proyecto cuando existe el riesgo de cultivar eso como comprenderán esto es lo más importante sin dejar de apreciar el precio el registro de ritmos que repito no se no se valora mucho pero sirve reuniones semanales y como se mitigaron el cronograma que le decían es un B4 y tiene corresponder al al WBS se mencionó el primavera 6 pero no lo usamos el programa aceptado que debe contener ahí está lo que necesitan contratista condiciónes de pago bueno obviamente se paga lo que han efectuado hasta la fecha menos otros motos que debe pagar el contratista que los hemos tenido nosotros que no ha sido el caso y en algunos casos unos motos que nosotros consideramos o que no debían ser pagados sino retenidos estos son los que podrían deducirse retenciones penalidades pagos de terceros hemos tenido que intervenir la obra y poner a alguien que no sea el contratista cualquier defecto que tenga la obra la tiene que subsanar el contratista y eso no cuesta y entonces datos generales si algún subcontratista tiene que quedarse más tiempo lo tiene que asumir el contratista rápidamente que es lo que se le paga el curso terminado más de PI que es el honorario eso del precio y para culminar lo que les repetía que era importante mencionar el DAC que nosotros no lo hemos usado nos han aconsejado que sí hemos tenido reuniones presenciales y virtuales afortunadamente no hemos tenido que utilizarlo para una disputa pero esto es indispensable bajo el NEC si es que quiere perdón si es que quiere irse al contratista o el contratante en nuestro caso ir a barriotaje es obligatorio que el DAC dé su opinión primero entonces eso sería todo espero no haberlos aburrido muchísimas gracias por su atención ¿Alguna pregunta por favor? ¿Alguna pregunta por favor? para el ingeniero que tiene su bien sí querés saber si como muestra el texto en español del NEC que supone que es en inglés ¿ha habido un texto normalizado que es lo que supone que la Contraloría han hecho su fiscalización? ¿han producido un texto en español del NEC? del NEC no pero de los contratos sí o sea hay un modelo en español de contratos al estilo de los contratos que hemos firmado en cada de los cinco cinco NEC que hemos tenido ha sido el idioma español yo creo que todas esas condiciones que han mostrado se remiten a la versión en inglés entonces no hay una versión en español digamos que para no o sea un libro guía NEC en español que yo sepa hasta ahora no hay pero los contratos tuvimos el trabajo de traducirlo no mandarlo traducido porque la primera traducción que llegó fue de alguien que me era técnico que se lo revisó el área legal el área técnica nuestra varias trasnochadas y logramos un primer modelo de contrato que fue de Villa y a ese nos sirvió de base para los demás pero es obligatorio fue obligatorio que nos firmásemos en español ahora lo que me olvidé decir cualquier consulta y todo lo que involucró el proceso de procura de licitación fue bajo un sistema en internet nosotros en Lima 2019 no sabía nada de lo que estaban preguntando todo se manejaba en Londres diferentes personas diferentes empresas respondían y la calificación de quien ganó la obra igual fue distribuida entre UKDT que se llama este que es el departamento de de del Reino Unido y a nosotros simplemente nos decían este fue el ganador y va el líder y eso lo manejaba en decisiones ejecutivas buenas noches en esta modalidad fast track existe la figura de adicional de obra como es conocida en la ley de contrataciones peruana no se llama adicional de obra sino se llama evento compensable este que es así rapidito lo pasé entonces el evento compensable ya escapa del gerente de proyecto y va a una junta de cambios que ahí está toda la directiva de Lima 2019 y ellos aprueban o no aprueban por un ejemplo tú tienes que excavar acá pero resulta que debajo que nos pasó eso fue de nuestra querida Don Breach una época hubo subcampamento entonces concreto que le sobraba lo vertían ahí y cosa que no es más pues el calor de excavar entonces se encontraba unos bolones de concreto y eso no es parte de su alcance entonces no se llama adicional si no se va a haber que compensar creo que si hay más preguntas por favor despidamos con fuertes aplausos a la señora también muy bien que no se va a haber que no se va a haber